Merengazo Cuanta tristeza siento al ver a tantos niños desesperados Sin el calor de un hogar Por las calles abandonados Cuanta tristeza siento al ver que tienen hambre y que tienen frío No conocen la felicidad Pues han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que lo engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que lo engendraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado Para ti, mi señora perfecta Con cariño Señora perfecta Señora perfecta Ayúdeme por favor Si fueras juez Ya me habrías condenado Porque una vez Traicioné lo más sagrado Que fue tu amor Pero ahora yo he cambiado Señora perfecta Necesito tu calor Si al tiempo yo pudiera detenerlo un momento Y borrar el pasado Que hoy me tiene descompuesto Por ti yo haría cosas que nunca había hecho De llevarte a la luna hasta el sol y el universo Si al tiempo yo pudiera detenerlo un momento Y borrar el pasado que hoy me tiene descompuesto Por ti yo haría cosas que nunca había hecho De llevarte a la luna hasta el sol y el universo Vivamos mi amor sin pensar en el pasado Juntito los dos sin hacernos tanto daño Con tu perfección me ayudarían a lograrlo Señora perfecta ayúdeme por favor Vivamos mi amor sin pensar en el pasado Juntito los dos sin hacernos tanto daño Con tu perfección me ayudarían a lograrlo Señora perfecta una tregua por favor Até la próxima Un saludo Adiós Adiós Gracias por ver el video.